Santa María San Juan Bautista Los santos, amigos de Dios son los santos, amigos de los hombres los santos. Ruega por nosotros, nos dejaron su ejemplo y podés siempre contar con ellos. San Juan Bosco Ruega por nosotros San Martín de Porre Ruega por nosotros Santa Rosa Ruega por nosotros Santa Rita Ruega por nosotros Los santos, amigos de Dios son los santos, amigos de los hombres los santos. Ruega por nosotros, nos dejaron su ejemplo y podés siempre contar con ellos. Santa Clara Ruega por nosotros San Francisco Ruega por nosotros San Cayetano Ruega por nosotros Santa Teresita Ruega por nosotros Los santos, amigos de Dios son los santos, amigos de los hombres los santos. Ruega por nosotros, nos dejaron su ejemplo y podés siempre contar con ellos.